¿Por qué? Porque es que hay otros países que no se preocupan y que prefieren hacer un torneo para eliminar a las Libertadores para seleccionar un equipo. Y eso hace también que la gente pierda el interés en la Copa, porque es que ya prácticamente sabemos que los brasileños van a llegar. Entonces, deja de ser tan interesante. Hola, hola, ¿qué tal amigos de Canela Deportes? Bienvenidos a un nuevo episodio de Campeonas. Tenemos tanto para hablar que no hay mucho tiempo que perder. Así que saludo rápidamente a mis compañeras, Ivonne Almaraz, por un lado. Hola, hola, Ivonne. Hola, Yerana, contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y muchos temas interesantes que tenemos. Natalia, tenemos mucho por hablar, comenzando por esa Copa con Mevo Libertadores que dejó el Tetra Campeonato para las Bravas, como se le conoce a Corinthians. Y, bueno, Yerana, encantada de estar acá nuevamente y, por supuesto, con todas las campeonas. Hay mucho, pero mucha, mucha información. Así que arranquemos. Ivonne, ¿por qué crees que Brasil gana tan fácil esta Copa? Ahora, dos finalistas brasileñas. Segunda vez en la historia que ocurre esto de tener dos finalistas brasileñas. Pero si nos vamos al historial de la competición, en todas las finales ha habido al menos un equipo brasileño. La única vez que no hubo ningún brasileño fue la final de 2016, cuando llegó Esportivo Limpeño de Paraguay y Estudiantes de Huarico de Venezuela. ¿Hasta cuándo con Brasil, Ivonne? Eso es lo que nos preguntamos todos, Yeri, ¿hasta cuándo? Pero, ¿sabes? Creo que también influye, más allá de lo que había explicado Nat anteriormente, de la competencia que tienen en el fútbol femenil allá, la liga y demás. Yo creo que es el formato, es un debate que yo creo deberíamos de hablar. Hace no mucho teníamos una plática en donde decíamos, oiga, ya es la final de la Libertadores. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De cuál? ¿De femenil? Ya en un abrir y cerrar de ojos. O sea, no te da ni tiempo de respirar. Ah, que el torneo es muy corto, dices tú. Un poquito más. Sí, es demasiado corto y claro que le da oportunidad a los equipos que ya están, digamos, más curtidos en este sentido y que ya siempre han estado ahí. ¿Sabes? Hay equipos nuevos que apenas se están acostumbrando a la competencia y ya acabó. Cuando ves ya acabó. Entonces, no hay manera de... De hecho, hay países, Natalia, que solo hacen el torneo de forma relámpago como para cumplir con tener un campeón y llevarlo a la competencia. Pero es algo súper complicado. Es casi exponer al club de tu país que viene sin rodaje o que viene de un torneo de dos meses como mucho, caso Bolivia, caso Venezuela. Lo llevas a una competición donde tienes a las brasileñas, que tú ya lo explicaste bien en episodios anteriores, Natalia, que juegan casi todo el año. Y obviamente, como diríamos coloquialmente, pasan el trapo al resto de los rivales. Son arrolladoras las brasileñas desde el punto de vista técnico, táctico, físico, todo. Mira, Corinthians, cuatro títulos en siete años y en los otros tres certámenes que participó el equipo de Arturo Elías, por lo menos llegó a cuarto de final y semifinal. Es que, a ver, recordemos quién están dentro de los cuatro mejores. Corinthians siendo campeón, segundo lugar Palmeiras, tercer lugar Atlético Nacional, equipo colombiano y cuarto lugar Internacional de Brasil. Es decir, dentro de los cuatro mejores están los equipos brasileños. Solamente Atlético Nacional se logró meter dentro del podio. Pero equipos como el Colo-Colo de Chile, que hicieron una gran participación, ya físicamente en un momento se veían mal. Porque es que no tienen el mismo rodaje que tiene el fútbol brasileño. Es que en Brasil les dan todas las herramientas. Y ya el torneo deja de ser interesante cuando sabemos que llegan los equipos brasileños y que van a arrasar con todo. ¿Por qué? Porque es que hay otros países que no se preocupan y que prefieren hacer un torneo preliminar a las Libertadores para seleccionar un equipo. Y eso hace también que la gente pierda el interés en la Copa, porque es que ya prácticamente sabemos que los brasileños van a llegar. Entonces, deja de ser tan interesante. Si no tenemos una Copa llamativa, Ivonne, Natalia, el nuevo punto que surge acá, si Conmebol, como organizador de este evento, está viendo esta situación que se enfatiza año a año, ¿por qué no obligar a los países a tener torneos más largos? ¿O por qué Conmebol no dar el paso, ya que los demás no hacen lo que hay que hacer? Bueno, hago yo lo que hay que hacer y pongo una Copa más larga. Si en sus países, Ivonne, no le dan rodaje a estos equipos con ligas nacionales, bueno, que la Copa Libertadores sea un torneo más largo. ¿Por qué no tener una Copa Libertadores, por ejemplo, de seis meses? No es tan descabellado. ¿Por qué? Si en la rama masculina tenemos torneos larguísimos de todo un año, donde hay viajes internacionales aquí para allá, cada uno juega como local, como visitante, pase de grupos, mata-mata, bla, bla, ¿por qué la Copa Libertadores femenina tiene que ser en una sola sede? ¿Qué estamos pidiendo? No estamos pidiendo algo muy alocado. ¿Sabes qué pasa ayer, Anad? Que seguimos en la misma lucha, ¿sabes? Porque como es fútbol femenil, ah, bueno, lo hacemos para cumplir. Ah, lo hacemos para que no digan. Ah, bueno, ahí está el torneo. Siento que va más por eso y también porque con Mebol no se quiere meter tanto en problemas, ¿sabes? Para ellos es sencillo decir, lo hacemos así, ahí está. Y más allá del debate y de eso, ¿sabes qué? Me gustaría resaltar lo que están haciendo otros países, ¿sabes? Porque si bien Colombia fue anfitrión y como dice Anad, ni siquiera sabemos, bueno, yo de este lado no sé cuándo van a volver a jugar, cuándo van a volver a tener su liga activa, que es un saber, ¿no? Si Anad no sabe, menos nosotros. Pero es interesante lo que han hecho con pocas herramientas y eso no debería de suceder así. Me gusta, pero no debería de suceder así. Porque todas las jugadoras merecen las mismas herramientas, deberían de tener un torneo regular. Y bueno, que Colombia además rompió en todos los sentidos en el Mundial y ahora como puede y con lo que puede participa y es anfitrión de esta Copa Libertadores. Y luego Chile, que también trae un equipo como Colo-Colo, Argentina que trae al Boca, entonces tú dices, a ver, son equipos que no sabemos cuándo tienen competencia, las jugadoras tratan de hacer lo suyo por su cuenta y no debería de ser así, ¿sabes? Está en una balanza en donde les aplaudes, pero también en donde es una llamada de atención para que podamos hacer algo al respecto. Chicas, yo tuve la oportunidad ahorita de dialogar con el presidente Atlético Huila, que estuvo en un evento donde yo estuve presente. Atlético Huila, el campeón de Colombia en 2018 en Copa con Nuevo Libertadores. Ese presidente tomó hace unos meses las riendas del equipo, que lastimosamente desciende esta semana. Hablando del equipo masculino. La pregunta que yo le hice aprovechando la zona mixta es, bueno, usted llega al equipo que es campeón de Libertadores, el único equipo colombiano. ¿Qué tienen proyectado ahora para el equipo femenino? Ya que usted va a tomar el mando. La respuesta fue que no saben que apenas se van a reunir para ver, pero que no saben ni siquiera cuándo comienza la liga. O sea, con esas respuestas del presidente, ¿qué más podemos esperar de un equipo que es campeón del continente? O sea, no hay interés, no hay... Digámoslo... Iniciativa. Eso, no hay iniciativa. Proactividad. Vamos a esperar a ver cómo me viene esto, y si tengo que cumplir con algo resuelvo. El problema es que aquí, el fútbol femenino, y lo digo en Sudamérica, y lo digo con toda responsabilidad, se ve el fútbol femenino como una obligación y no como un patrimonio, no como una posibilidad de explotar un nicho, un rubro, una disciplina que tiene muchísimo crecimiento en el resto de los continentes. Pero bueno, Natalia, hablemos de lo positivo. Te queda un minutito para hablar de la gran revelación de este torneo. Nat, Atlético Nacional y Yoreli Rincón, que pide a grito ser llamada a la Selección Colombia. Si no fue la mejor jugadora del torneo, pega en el palo. No solamente nosotras lo decimos, es que lo dice todo Colombia. Mire, en el partido de tercer puesto, la gente coreaba su nombre y la pedía en la Selección Colombia. Tiene todos los argumentos para ser llamada. Lamentablemente, en esa convocatoria no la llamaron. Pero hoy Yoreli Rincón, con el fútbol que demostró en la Libertadores, está vigente y tiene absolutamente todo para seguir representando al país. El otro destacado de la Comebol Libertadores, por supuesto, Artur Elías, cuarto título que gana como entrenador del Corinthians. Cierra un ciclo con broche de oro. Ahora se irá a dirigir, y bien merecido que se lo tiene a la Selección de Brasil. Con esto, chicas, vamos a una breve pausa y al regreso tenemos muchos más temas para debatir. No se vayan. Gracias. 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 Gracias.